vayan donde mandarle un mensaje al presidente que me dé mi nacionalidad que me haga ese favor para representar a méxico en el clásico mundial el vídeo nuevo otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo el cubano más mexicano que se llama randy ara a aros o arosa arro el cubano 90 vamos a ver quién es como siempre se da la bienvenida a nuestro canal mi nombre es keila y él se llama lisban y estaremos aquí cada tarde para subirte un nuevo vídeo también te invito a suscribirte activar la campanita de notificaciones a darnos like a comentar y a compartir para que estés al tanto del contenido que te estaremos publicando todos los días y sin más empezamos por al hombre padrino randy arroz arena gonzález el hombre más querido por el pueblo mexicano en este momento representa con orgullo amor y agradecimiento a nuestro país en el clásico mundial de béisbol y nos ha permitido soñar con la trascendencia así como enamorado con su carisma y compromiso de esos naturalizados que si vale la pena tener en un equipo nacional y de esa clase de deportistas que se dan uno en muchos miles nació en pinar del río cuba pero es mexicano hasta las trancas o mejor dicho hasta las botas porque recuerden lo que alguna vez dijera chabela vargas muchachos el mexicano nace donde le da la chingada gana no le cambies padrino acá la historia del mexicano de las máscaras las botas los festejos imponentes los autógrafos a medio juego y los jonrones yo soy fer herrera y esto es área técnica mx hoy hablando de béisbol a continuación a randy aruz harina el cubano más mexicano yo sólo les pido algo mi gente le voy a pedir algo de favor le voy a pedir un favor a todos mis seguidores vayan donde mandarle un mensaje al presidente que me dé mi nacionalidad así solicitando ayuda al presidente de la república para obtener su carta de naturalización fue como randy arroz arena consiguió representar a méxico por deseo propio no porque en su país no tuviera cabida o el nivel suficiente para hacerlo como lo hacen tantos otros o porque su selección no sea lo suficientemente fuerte para competir como suelen hacerlo también no randy quiso con todo su ser representar a méxico y el presidente le ayudó a cumplir su sueño presionando a las autoridades migratorias para lograrlo hoy ha roto historia llevando a méxico a la siguiente ronda de un mundial rompiendo el récord de carreras producidas por un pelotero mexicano que anteriormente le pertenecía a jorge cantú y se muestra listo para llevarnos a hacer historia pero de dónde nace tanto amor como dijera la canción y quién es él a ver a ver qué te hemos explicado qué tiene que ver con el video se tiene como unos rapeos allí estoy viendo que el micrófono capta esas ondas y seguramente lo van a sentir bien pero yo pienso que nuestro editor quita esas patas nuestro bello ser pero miren hablando del video en cuba tenemos esa fortaleza en el béisbol es nuestro deporte nacional aunque desde el 2006 creo no habíamos alcanzado estar en los equipos semifinalistas del clásico mundial de béisbol este año pudimos estar como mismo méxico que estuvimos al corriente no pudo ganar pero si dio la pelea hasta el final estuvo en la semifinal y en la semifinal o en la final yo sí sé que estuvo duro y dio estuvo representado en una parte de nosotros de verdad un orgullo de que haya tenido un cubano en el equipo porque y mira las ganas que tenía que le pidió a los seguidores de que le escribieran al presidente el presidente parece que pudo ver el video y lo ayudó como dijeron y presionó a las autoridades migratorias para que? para que le dieran la nacionalidad lo más rápido posible y bueno mira pudo representar a méxico pero también fue una parte de cuba quien ayudó porque los cubanos están en muchos equipos los mismos que en Japón que en Estados Unidos que en varios equipos porque el béisbol es muy fuerte aquí lo que han emigrado y todas esas cosas pero es muy fuerte aquí continuamos a que dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo todo el corazón randy nació el 28 de febrero de 1995 en los arroyos de mantua de pinar del río cuba fue ahí donde inició su trayectoria en los vegueros de pinar del río de la serie nacional de aquella isla en 2014 su padre muere a causa de una reacción alérgica a los mariscos y en junio del 2015 llegó a méxico como exiliado en una lancha cuando decidió que debía partir para poder mantener de mejor manera a su madre y sus dos hermanos menores un viaje en bote de ocho horas con olas de más de cuatro metros de altura hacia isla mujeres cerca de la costa de cancún los béisbolistas cubanos desertores deben establecer su residencia en un tercer país antes de que el gobierno estadounidense les permita la entrada y un equipo de la mlb los pueda contratar como agentes libres desde donde vivía arosarena en cuba méxico era el destino al que llevaba la travesía más corta su talento de inmediato le abrió las puertas para jugar en la liga invernal del béisbol mexicano con mérida posteriormente en tijuana en la liga mexicana de béisbol y con los mayos de nabujoa en la liga del pacífico fue durante su estancia en mayos equipo con el que jugó tres temporadas en donde nació la cábala de las peculiares botas del poder para 2006 arosarena llegó a ligas menores tras ser firmado por los cardenales de san luis quienes lo mandaron a su sucursal los cardenales de palm beach y durante las postemporadas randy seguía viajando a méxico para defender la casaca de los mayos tres años después logró dar el salto a grandes ligas cuando debutó ante kansas city royals en 2020 fue cedido a las rayas de tampa bay y en ese mismo año disputó la serie mundial perdiendo ante los doyers de los ángeles no obstante en su primera temporada en la major league béisbol arosarena consiguió establecer un par de récords con el madero dentro de los play-offs además fue nombrado mvp de la liga americana siendo el primer novato en conseguirlo en 23 juegos de la temporada 2020 arosarena batió para .281 con 7 jorrones y 11 carreras producidas en el juego 7 de la serie de campeonato de la liga americana contra los astros arosarena conectó un jorron de 2 carreras superando a evan longoria en la mayoría de los jorrones de un novato en la postemporada en la serie bateó .321 con 4 jorrones y 6 carreras impulsadas en la serie mundial arosarena conectó jorrones en el tercer, cuarto y sexto juego rompiendo el récord histórico de más jorrones en una sola postemporada en el juego 3 superó a Derek Gitter con la mayor cantidad de hits de un novato en los play-offs en el juego 5 registró su 27º hit en la postemporada superando a Pablo Sandoval en la mayor cantidad de hits en una sola postemporada según los que conocen su desarrollo arosarena definitivamente no habría hecho esto si no fuera por su tiempo de formación en México en la academia de los toros creció no solo como jugador sino como persona sus compañeros y miembros del personal de ahí le ayudaron a comprar su primer celular y a abrir sus cuentas en las redes sociales donde ahora es activo en Instagram y organiza chats en Facebook con sus fans es mexicano por amor a la patria describen sus cercanos tras el cariño que le tomó a México después de la salida de su país natal el jardinero manifestó en diversas ocasiones tiene su deseo de obtener la nacionalidad mexicana para jugar con la franela tricolor en el clásico mundial a manera de agradecimiento por ser recibido en el país con los brazos abiertos además que en el año 2018 nació su hija ella es mexicana y además de un gran motor en su vida y su carrera es un motivo más por el que se siente mexicano y ha tenido claro representarnos porados arena seguiría jugando en las ligas invernales de México como lo hizo para los mayos de Navajoa en Sonora en tres pretemporadas previas el mismo ha declarado en múltiples ocasiones que le encanta vivir en Mérida porque es una ciudad tranquila y el clima cálido que tiene todo el año le recuerda al de su isla natal y que decir de su platillo mexicano favorito los tacos de carne asada padrino es como vivir en Cuba dice Randy nuestro hermano mexicano que como agradecimiento al presidente por apoyo para ser nacionalizado con motivo de que está casado y es padre de mexicanas el pelotero de las rayas de Tampa Bay le regaló un jersey con el que jugó la serie mundial del 2020 me hice ciudadano mexicano ya soy uno de ellos agradezco a México por recibirme y representarlos así lo mencionó ahora si tu que opinas padrino en la fase de grupos del mundial el grandes ligas de 28 años registró un promedio de .500 con 7 hits 5 dobles un honrón 9 remolcadas 6 anotadas y un OPS de .1703 números que lo hicieron uno de los mejores peloteros de la escuadra tricolor en ofensiva sin embargo fue el carisma su compromiso y todo ese amor con el que porta los colores mexicanos lo que nos tiene cautivados y apoyando al 1000% a la novena mexicana pero sobre todo al pelotero que nos tiene ilusionados con hacer historia y enamorados con sus atenciones y detalles hacia la afición los festejos la máscara las botas los autógrafos a medio juego sus declaraciones su amor por México su agradecimiento y el orgullo con el que nos representa eso eso es lo que al final de cuentas más allá de los éxitos deportivos y los logros profesionales hace a un deportista ídolo y leyenda en un país como el nuestro que se ha caracterizado siempre por querer bonito muy fuerte por morirse en la raya con sus referentes apoyarlos toda la vida y por recibir a todos con los brazos bien abiertos bienvenido sean más randy aros arena en el deporte mexicano deportistas de primer nivel que sientan arraigo en esta tierra identidad con esta esencia y garra para defenderla en cualquier plaza y ante cualquier rival venga randy vaquero deje nuestro nombre bien en alto y muchas gracias déjate caer con todo en esa caja de comentarios padrino vamos a incendiarla juntos dejando el alma en el análisis y tus conclusiones sobre este tema gracias de verdad por escucharme ahora hablando de béisbol yo fui Ferreira y esto fue Randy Arusarina el cubano más mexicano conclusiones del video opiniones a ver quiero decir que me siento muy orgulloso de que uno un hermano de nosotros de ya yo me siento mexicano de un hermano de nosotros cubano haya podido lograr su sueño su su meta de estar en un país donde sea se sienta cómodo donde se sienta feliz donde haya hecho una familia que tiene una hija mexicana porque nació allá en ese bello país y que haya podido estar en el clásico mundial de béisbol que eso no cualquiera lo consigue es muy bonito eso y que se sienta cómodo allá y que quiera volver a jugar y representar a México como su país porque ya también es su país ya es mexicano y de verdad me gusta mucho eso es muy bonito la manera en que ustedes lo acogieron y sabes ahí se afirma nuevamente los fiscalarios que son los mexicanos y bueno la buena aceptación que le dan a los cubanos y a todos a los cubanos y a todas las personas como dijeron ahí el mexicano nace donde le da la gana no sabes si eres mexicano a lo mejor nosotros somos mexicanos y nacimos aquí quien sabe quien sabe pero no lo vamos a saber hasta próximo señores a ver me están preguntando y me están inundando lo mismo que en Instagram que en tienen los comentarios cuando vienen a México porque yo dije en un video próximamente pero el próximamente todavía es a largo plazo próximamente es dos años exacto lo dijimos en la entrevista que tuvimos con la radio nosotros tenemos esa visión de aquí a dos años mínimo yo pienso que antes de los dos años no podamos hacer el viaje así que eso por favor por favor mínimo mínimo en esos dos años si acaso en modo turismo cancún sabe queremos pero todavía todavía queda tiempo ahí te da para cortar exacto si nosotros fuera mañana mismo pero todavía con calma con calma y como siempre te digo gracias por recomendarnos en este video muchas personas han reaccionado a él sé que muchas personas le ha gustado este tema porque fue súper viral en México que un cubano estuviera representando al equipo de México internacionalmente y sí fue muy viral y nosotros teníamos que tocarlo aunque muchos ya han reaccionado a él nosotros teníamos que tocar este tema porque son opiniones diferentes y ustedes siempre quieren ver la reacción de nosotros con estos temas ustedes lo recomendaron y nosotros lo asumimos y lo hicimos te sugiero que te pases por la sección de abajo cuál es la de suscribirse la de activar la campanita de notificaciones para que para que te notifique cuando nosotros vamos a estar subiendo videos lo mismo nosotros que irena y adriana y producción que también puede grabar videos también te sugiero que te pases por la sección de los comentarios donde puedes opinar dejar tu comentario tu sugerencia qué quieres que cambiemos qué forma quiere qué sección quieres que abramos mientras reaccionamos adriana por el dinero por ejemplo tiene una sección de que mientras están grabando el video en la red social de instagram hacen un estique de preguntas y van respondiendo con el video y así hay más interacción entre ustedes pero bueno esa es mi recomendación por favor y pasando por nuestro canal secundario friend time el origen donde vamos a estar subiendo próximamente videos nuevos top entrevistas viajes y muchas cosas sin más terminamos el video de hoy por favor te siempre te voy a decir que te vamos a estar esperando nosotros casi diario para estar reaccionando a videos nuevos así el video de hoy y chao chao chao